A mi bebé, esta vez vamos a utilizar el método BLW Quiero comenzar con esto ya que es mi favorito, con mi hija lo hice y me encanta Porque también voy a comer todo esto y le voy a hacer malanga en trocitos Y le voy a dar aguacate en puré Tengo mucha curiosidad ya que la herencia que mi esposo le da a sus hijos es que no les gusta el aguacate En esta familia a la hora de la comida todos comen algo diferente Tengo que ingeniármelas para cocinar lo mismo pero diferente presentación para cada uno Hoy comenzaré la alimentación de mi bebé con el método de BLW Anteriormente estaba utilizando papilla pero quiero comenzar esto porque siento que es el método que a mi más me gusta Hace el bebé más independiente y aprenden muchísimo más rápido a comer ellos solitos Le hice ese camote al vapor, tiene que quedar súper suavecito y las tiritas traté de cortarlas finas por cualquier cosa También le preparé quinoa o quinoa, no sé bien cómo se dice así que vamos a ver qué tal, si le gusta Voy a preparar el almuerzo para los demás integrantes de esta casa Yo tengo tres hijos, tengo un bebé de seis años, una beba de tres años y un bebé de cinco meses ya casi seis Y esto lo menciono porque es que ninguno come lo que come el otro Por ejemplo este pollo yo siempre y lo divido en dos partes y hago casi así con todo Y es que mi esposo le preparo diferente y a mis niños también por aparte Porque ellos no te comen mucho vegetal y todas esas cosas Entonces les hago la comidita más live, no tan sazonada o sea más sencillita Pero pues al estilo como yo sé que a ellos les gusta A mi esposo le hice estas alitas así picantes estilo buffalo wings Solo que esa no es una salsa buffalo, es otra salsa picante Pero así quedaron los platos, el primero fue para mis hijos y este es para mi esposo Y pues ahí estaba listo, ven en un minuto y yo resuelvo O sea yo hago de lo mismo pero diferente para ahorrarme tiempo Pero que cada quien coma lo que le gusta porque de verdad que es preocupante O sea tengo que preocuparme por todos mis hijos que coman Porque a veces los niños simplemente no quieren comer y se los dejan Solo se llenan de chuchería y no comen nada La comidita de mi bebé también está lista y así que vamos a ver qué tal reaccionaba esto Él estaba súper feliz, o sea él solo es risa, él no sabe ni lo que va a hacer aún Pero él se estaba riendo, vean no entendía bien qué era lo que tenía que hacer Ni cómo porque les digo yo le estaba dando solamente purés Pero pues quiero comenzar a que pueda empezar a tomar trocitos Y todo eso que se familiarice mejor con la comida Así se me anda lengua trabando Pensé que no le gustaría el aguacate porque ni a mi esposo le gusta el aguacate Como les comenté ni a mi hija Aunque a Sofía cuando era bebé sí le gustaba Y luego ya que supo identificar bien los sabores no le gustó Así que veremos después de qué sucede Pero a él ahora sí le gustó el aguacate Lo que sí no le gustó nadita Fue la bendita quinoa, eso sí no le gustó, estaba escupiéndola Pero bueno siento que para ser su primera vez Se familiarizó bastante con la comida Y eso me gustó Así que nos vemos en un siguiente video